Con la presencia de Leandro Hernández, secretario de Desarrollo Humano del municipio, se realizó la presentación del equipo oaxaqueño que participará en la Copa de las Américas de Fútbol 7. La Sala de Expresidentes Municipales fue la sede para presentar el uniforme de Chapulineros MRCI, equipo que disputará un boleto para participar en el Mundial de Clubes. Nuestra ciudad será sede del Campeonato Internacional, donde a partir del jueves a las 10 de la mañana, en las canchas de Río 7, se disputará el boleto para el Mundial. El equipo de lo que es Chapulineros MRCI participa en la Liga Profesional de México, que es un torneo que se juega los miércoles y se nos da la oportunidad a nosotros, se nos ofrece poder traer la Copa de MRCI. De las Américas es una eliminatoria para ir al Mundial de Clubes. El campeón de este torneo va a Brasil-Curitiba con todos los gastos pagados. Ese es el premio para el campeón. ¿Qué otros equipos estarán participando aparte de Chapulineros MRCI? Tenemos, fuera del país viene lo que es Colombia, lo que es Uruguay y Estados Unidos. Y parte de aquí de México está el equipo Atizapán, que es el equipo actual campeón de México, el subcampeón del mundo, que es el equipo Zaykitz, que también es de México, y Chapulineros MRCI de aquí de Oaxaca. Cabe destacar que el acceso a los partidos no tendrá ningún costo, puesto que se ha hecho un gran esfuerzo por promover el fútbol 7. El arquero oaxaqueño Emanuel Becerril habla de las expectativas del torneo. Venimos trabajando desde hace meses, pensando en este torneo, precisamente para dejar en nombre el Alto de Oaxaca y, ¿por qué no, México? ¿Qué dice toda la afición? Pues les recomiendo que nos vayan a apoyar a partir del jueves en los partidos allá en las canchas de Río 7, ubicadas al norte de la ciudad de Oaxaca, y apoyen a Chapulineros, que próximamente seremos campeones. ¿Has observado los demás equipos? ¿Cómo has visto su nivel? Los equipos que vienen de México los conocemos bien, Zaykitz y Atlético Azizapán son de los equipos con los que peleamos en la liga profesional allá de Fútbol 7, y vienen reforzados y esperemos nosotros contar con la suerte y el trabajo que tenemos para que nos saque adelante. Con imágenes de Alfredo Canseco, para MVM Deportes, Jair Toledo.